Este es el de Cristian Ávila Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo habría charco Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Es por ti que me encadenas si sigo el ritmo de tus caderas Es por ti que razono pura cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte, tu labroso de cera Tus dientes del color de la luna llenada Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la pinta de mi inversor Que siempre des cuenta Y te lo dice Paola El nuevo ritmo de Cristian Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos donde solo hay asfalto Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte Tus labroso de cera Tus dientes del color de la luna Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la pinta de mi inversor Que siempre des cuenta Oh 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 Gracias por ver el video